Buenos días y bienvenidos. Es un honor estar con todos ustedes en este Summit virtual. Agradezco al Texas Cyber Summit por esta amable invitación. Yo soy José Antonio Vázquez, Security and Compliance Lead en Microsoft. Y el título de mi presentación es Modernizar la seguridad con una estrategia de confianza cero, extremo, extremo. Muchas gracias. Bien, permítanme presentar. Déjenme un minuto en lo que se proyecta. Excelente. Bien, pues muchas gracias nuevamente. Aquí están mis datos, mi correo electrónico, mi cuenta de LinkedIn. Para quien busca hacerme contacto o alguna duda, alguna pregunta sobre la presentación, por favor, con toda confianza y con todo gusto. Muy bien, pues demos inicio. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que remitirnos a cuál es el modelo tradicional que por mucho tiempo hemos seguido en la industria. Hablamos que el tema de seguridad fue en principio poner una barrera, barreras físicas, después barreras lógicas, en donde pensábamos que detrás de este entorno seguro, de este perímetro que nosotros establecíamos, típicamente a través de mesetas o a través de mecanismos o de tecnologías como los firewalls, pues nuestros usuarios, nuestros dispositivos, nuestras aplicaciones y por supuesto los datos estaban protegidos. Y en este modelo, si bien es algo que muchas organizaciones han hecho durante mucho tiempo, también es importante decir que los nuevos retos, las nuevas tecnologías, el vivir en un mundo interconectado a través del Internet, en donde nuestros usuarios, nuestros colaboradores, por supuesto, nuestros socios de negocios, proveedores, estamos cada vez más conectados. Y esto implica que tenemos que darle un enfoque distinto y complementar esa seguridad perimetral con un enfoque de seguridad en la identidad. ¿Por qué la identidad? Pues porque la identidad se ha vuelto parte fundamental de nuestra nueva cultura digital. Hoy, prácticamente todos nosotros manejamos identidades digitales en distintos servicios, como pueden ser nuestro correo electrónico personal, como pueden ser nuestras cuentas de servicios de streaming, nuestras redes sociales, y todo alrededor de eso, el primer punto de contacto con esos entornos digitales es la identidad. Eso implica que los atacantes también saben eso. Y como saben, la identidad, al ser el punto de entrada, pues muchos de los vectores de ataque modernos y muchos de los grandes ataques que desgraciadamente vemos todos los días en las noticias, muchas veces el vector de ataque es enfocado hacia la identidad. Es por eso que dentro de esta nueva forma de ver la seguridad, así como Microsoft y muchas otras tecnologías y muchos otros vendors, han establecido que el nuevo perímetro de seguridad es la identidad. Hablando un poco de algunos números que son interesantes, ¿no? ¿Cómo el mundo ha cambiado? Sabemos que el 94% de las organizaciones usan algún modelo de nube. Esto a comparación de hace 5 o 10 años, pues ha sido completamente radical. Y por supuesto que la pandemia de COVID-19 vino a acelerar aún más este proceso. Sabemos que en los planes de transformación digital de las organizaciones se aceleró de una manera exponencial. Otro punto importante es entender que hoy en día, en promedio, hay 5.2 aplicaciones que se acceden de manera diaria en las organizaciones. Estas pueden ser aplicaciones móviles a través de dispositivos, obviamente, que están dentro de esta categoría. Y que esto, pues, ha también hecho una transformación muy importante. Muchos de nuestros servicios, como decía, que antes teníamos que ir presencialmente, por ejemplo, nuestros servicios bancarios, donde había que ir a una sucursal, hacer fila y esperar a que nos atendieran. Muchos de esos servicios ya se pueden hacer a través de nuestros dispositivos móviles que están al alcance de nuestra mano. Otra información relevante es que el 60% de las organizaciones actualmente tienen un programa formal de Bring Your Own Device. Como parte de esta habilitación de trabajo remoto derivada y promovida por la pandemia, muchas organizaciones accedieron a poder implementar este tipo de estrategias para poder brindar a sus colaboradores una manera remota de seguir trabajando y de seguir siendo productivos. Y, por último, decir que hay más de 7 billones de dispositivos conectados a nivel global en Internet. Y esto, hay proyecciones que nos dicen que esto va a incrementarse en los próximos años de una manera increíble. Entonces, vivimos en esta realidad de un mundo conectado, de un mundo digital, en donde los retos actuales no se pueden seguir atendiendo con estrategias viejas, con estrategias que ya de alguna manera están siendo obsoletas. Y vamos a platicar brevemente de este viejo mundo versus este nuevo mundo. Primeramente, hablar de que antes, cuando hacíamos seguridad, pensábamos en nuestros usuarios y en nuestros empleados. Esto ya no solamente lo podemos acotar a estos dos grandes grupos. Ahora tenemos que pensar, sí, en nuestros colaboradores, pero también hay que pensar en nuestros socios, porque muchos de nuestros socios son digitales. También pensar que nuestros clientes ya tienen esta nueva cultura digital y necesitamos estar acorde a sus necesidades, acorde a lo que ellos esperan de nosotros como organizaciones. Y, por supuesto, también entender que dentro de este mundo digital que implica un gran acceso prácticamente desde cualquier parte del mundo, también saber que en ese universo también entra la parte maliciosa. Ahí entran los bots, ahí entran los atacantes y no podemos no ofrecer servicios digitales por miedo, sino que tenemos que encontrar la manera segura, estratégica de poder hacer nuestras actividades aún y cuando sabemos que estos riesgos y estas amenazas están allá afuera. También hablando de esta cultura de entender que los dispositivos seguros son los que yo gestiono y los que yo controlo y que están detrás de mi perímetro. Bueno, eso ya cambió. Ahora tenemos que estar abiertos, e insisto, la pandemia aceleró este proceso de que cada vez más organizaciones están optando por modelos de permitir que nuestros usuarios utilicen sus dispositivos personales para poder acceder a recursos de la organización. Esto es una posibilidad y lejos otra vez de no permitir ese tipo de situaciones, tenemos que buscar la manera segura de que nuestros usuarios puedan utilizar sus dispositivos de una manera controlada, de una manera vigilada, por supuesto, y siempre encontrando el balance entre mantener la privacidad de nuestros usuarios, de nuestros colaboradores, pero también proteger los activos de la información. Y la buena noticia es que la tecnología hoy nos brinda los mecanismos para ejecutar esto. También pensar que las aplicaciones seguras son las que se encuentran en nuestra infraestructura on-premises, en nuestros data centers, con todas estas capas de seguridad que hemos construido durante décadas. Bueno, también hay que evolucionar y pensar que cada vez más las aplicaciones, que cada vez más servicios en modelos software as a service, están revolucionando y están haciendo más eficientes a nuestras organizaciones. También pensar que la nube, como este gran driver tecnológico que nos ha permitido expandir nuestras capacidades en términos de procesamiento, en términos de elasticidad, en términos de disponibilidad, también nos ofrece esa gran posibilidad de proteger de mejor manera nuestras aplicaciones. Y tenemos que pensar cómo hacer ese viaje hacia tener aplicaciones que puedan estar en la nube. Y obviamente el primer paso es a estos ambientes híbridos, donde voy a mantener parte de mis aplicativos o parte de los componentes de mis aplicativos on-premises y otra parte en la nube. Es importante evolucionar hacia allá y obviamente hacerlo de una manera, otra vez, gestionando los riesgos y estableciendo los mecanismos de seguridad. También tenemos que pensar que las aplicaciones ya no son monolíticas y que yo no las puedo controlar. Necesitamos pensar, y más, en estos entornos tecnológicos donde cada vez más se está optando por un modelo multicloud, multinube. Tenemos que pensar en generar aplicaciones que nos permitan precisamente expandirnos, que podamos utilizar componentes, capacidades de seguridad o funcionales de distintas formas, de distintos lados. Y que esto nos permita ser más eficientes, que nos permita tener mucho más cobertura. Pero esto nuevamente implica un serio análisis de cómo voy a proteger esas nuevas aplicaciones que van a estar distribuidas en distintas nubes tal vez y cómo yo tengo que protegerlas. También cambiar este concepto de que la seguridad es solamente tener un firewall. Esto, además de ser un falso idioma, nos ha mostrado que el perímetro no lo podemos solamente limitar a un control de acceso como puede ser el firewall u otros componentes asociados a la seguridad perimetral. Tenemos que pensar que ahora la nube nos ofrece grandes capacidades para poder expandir nuestro perímetro digital y que tenemos, y que nos ofrece esa propia nube, controles nativos de seguridad que nos van a permitir hacer esta transición o ingresar a este nuevo mundo de una manera mucho más eficiente. Y que lejos de que sea un riesgo mayor ir hacia la nube, que la nube nos ayude a protegernos. Este concepto de proteger a la nube con la nube, hoy más que día hace todo el sentido y es algo que las organizaciones están adoptando como parte de estas nuevas estrategias modernas para hacer seguridad. Y hablando del tema de monitoreo, que se vuelve un punto fundamental para cualquier organización, para cualquier profesional de la seguridad, pues también entender que no solamente vamos a poder monitorear a través del análisis y monitoreo de paquetes y esta generación de registros y logs que los sistemas de información y los sistemas de seguridad nos ofrecen. También tenemos que pensar en que hoy cualquier dispositivo digital nos ofrece la posibilidad de tener señales, de generar telemetría, de generar inteligencia de amenazas que nos permita generar estos modelos predictivos de seguridad. que también estos modelos de monitoreo, estas nuevas herramientas de analítica de seguridad, que es la evolución natural de los CIEM, nos permitan también aumentar nuestras capacidades, tanto de detección como de respuesta a incidentes. Es algo que tenemos que pensar y evolucionar. Y esto no solamente está asociado a la tecnología, también tenemos que pensar en cómo vamos a modernizar nuestros procesos de, insisto, de identificación y de respuesta a incidentes. ¿Cómo vamos a generar estos nuevos procesos al interior de ir y buscar y de cazar al adversario, de buscar las amenazas de una manera mucho más proactiva, de una manera mucho más intencional, precisamente buscando siempre que nuestra seguridad esté en una postura adecuada y que esté de acorde a nuestro apetito de riesgo. Y esta nueva realidad, pues también nos obliga a pensar en nuevos principios. Y si bien muchos de los que llevamos muchos años en el tema de seguridad, al ver estos principios que voy a comentar, tal vez piensen que no es nada nuevo. Y efectivamente, estos principios de alguna manera ya los traemos desde hace mucho tiempo y son principios que no cambian. Lo que cambia y el sentido que le damos cuando decimos que es una nueva forma de adoptar es eso, el enfoque. ¿Cómo vamos a utilizar estos principios de tal manera que nos den una forma distinta y una forma moderna de cómo abordar la seguridad? El primero es este concepto de verificar explícitamente. Esto quiere decir que nosotros preferentemente tenemos que promover una autenticación y una autorización en todos los componentes tecnológicos de nuestro entorno. No nada más dejarlo o, digamos, definirlo en una sola capa de seguridad. Lo tenemos que hacer de manera transversal en la organización. El segundo principio, que tampoco es nuevo, pero que es muy relevante en estos días, es el acceso con el mínimo privilegio. Esto quiere decir que los dispositivos, las identidades, la red y otros componentes que vamos a ver más adelante, en todo momento solamente puedan acceder a los recursos que por la función del colaborador o del cliente necesiten acceder. Y el tercero, que para mí es uno de los más importantes y que sí hace un cambio de paradigma en la forma tradicional de hacer seguridad y en la forma en que ahora los profesionales tienen que diseñar sus estrategias, tiene que ver con este concepto de asumir compromiso. En donde, si yo pienso como responsable de seguridad, como CISO, como arquitecto, como operador, de la ciberseguridad, que nunca me va a pasar nada, estoy en un grave error. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma a decir, sabes qué, algo puede pasar. Mi tecnología puede fallar, mis herramientas de seguridad pueden fallar, mi equipo SOC puede fallar, mis controles pueden fallar, mis clientes o mis colaboradores pueden fallar y provocar una brecha de seguridad. Entonces, yo cuando establezco una estrategia basada en que todo esto que acabo de describir puede fallar, estoy un paso adelante y me va a permitir construir una estrategia basada en políticas, en controles, por supuesto en procesos y por supuesto en las capacidades de mi equipo para que yo pueda generar una resiliencia organizacional y que todo el tiempo yo esté con la guardia arriba y que eso me permita, insisto, mantener niveles de riesgos aceptables que vayan más allá de los de la industria. Y en este sentido, el concepto de Zero Trust que Microsoft tiene es precisamente ver este approach, digamos, integrado en donde en todo momento tenemos que asegurar el acceso a través de controles adaptativos que nos permitan hacer una verificación continua de todo nuestro entorno digital. Eso es en esencia la propuesta de Microsoft en términos de este concepto de Zero Trust, ¿no? Y cuando hablamos de este entorno digital o a través de este entorno digital, pues estamos hablando básicamente de estos seis dominios o estas seis áreas de seguridad que son la identidad, los dispositivos, las aplicaciones, la infraestructura, la red y por supuesto los datos. Y como yo decía, este es un concepto que tiene un enfoque moderno pero que en realidad parte de este concepto de seguridad que también lleva muchos años y que sigue vigente, en mi opinión, que es este concepto de seguridad en profundidad. Este concepto de tener seguridad en distintas capas que nos permitan fortalecer nuestra postura de seguridad de manera organizacional. Sin embargo, uno de los grandes avances o uno de los grandes, digamos, aportes que hace Zero Trust es esta parte de integración. Que estos, estas áreas de seguridad no se vean como silos. Muchas organizaciones, incluso yo en mi experiencia profesional les puedo decir que muchas veces estos, estas áreas las vemos como áreas independientes en donde yo me tengo que asegurar que la identidad esté protegida pero no me interesan los otros componentes porque mi área de responsabilidad es la identidad y así sucesivamente. Las áreas que administran los dispositivos, la gente que administra o desarrolla, la gente que administra la infraestructura y este concepto de Zero Trust lo que hace es venirnos a ayudar a hacer una, digamos, una habilitación transversal, una colaboración inteligente, una colaboración integrada en donde construyamos juntos una inteligencia, un entorno inteligente de ciberseguridad que nos permite hacer frente a los distintos retos que cada vez son mayores. y esta es la propuesta de la arquitectura que promueve Microsoft en términos de Zero Trust y como verán es algo muy sencillo, muy simple en principio y en concepto en donde al centro están nuestras políticas de seguridad, todas las definiciones de negocio, todas las reglas de negocio que deben de incluirse para que el acceso a nuestros recursos, el consumo a nuestros recursos para que nuestra infraestructura y todo lo que está alrededor estén en óptimas condiciones. Del lado izquierdo vamos a ver las identidades y los dispositivos que es el punto de entrada. ¿Recuerdan que hablábamos que en estos entornos modernos el nuevo perímetro es la identidad? Pues esto es lo que representa, ¿no? Tener a las identidades como el punto de acceso y por supuesto esa identidad digital se tiene que materializar a través de un dispositivo y estos dos componentes digamos son la parte la parte primaria de esta estrategia de CiroTros. Después del lado derecho vamos a ver digamos de manera lógica cómo viaja la información a través de la red, cómo se aloja y se procesa esa información a través de infraestructura, cómo esa a través de las aplicaciones podemos acceder a los recursos y a los beneficios que ofrece nuestra organización y por supuesto llegar hasta la data que es uno de los activos más importantes de cualquier organización. Entonces este modelo de CiroTros como decía lo que promueve es esta integración esta generación de telemetría que nos va a permitir construir entornos inteligentes en donde vamos a poder identificar de manera proactiva las amenazas y en distintas capas de seguridad asegurarnos que el mínimo privilegio y que este concepto de Assume Bridge nos puede ayudar a poder tener una seguridad mucho más sólida que nos permita atender a los retos de la organización. Muy bien ahora vamos a hablar un poco de cada uno de estos seis dominios vamos a empezar por el tema de las identidades lo que el objetivo desde el enfoque de Microsoft en el tema de CiroTros en cuanto a identidad es precisamente verificar y asegurar que cada identidad cuente con una autenticación fuerte primeramente sabiendo que todos nuestros dispositivos usuarios aplicaciones van a estar conectados es un poco romper ese paradigma de yo solamente protejo mis activos que están detrás de mi perímetro y entonces en ese sentido estoy seguro sino ahora pensar que mis dispositivos van a estar conectados en cualquier parte y van a poder ser accedidos desde cualquier lugar este es el concepto por ejemplo de CiroTros que establece el Open Group que es uno de los de los organismos que emiten este tipo de publicaciones y de conceptos a nivel de industria y que se me hace muy interesante porque es una forma moderna de decir ok yo como organización necesito abrirme al mundo si quiero ser competitivo si quiero ser innovador y si quiero estar digamos en el en el juego entonces yo tengo que establecer mi seguridad a partir de esta realidad ok el segundo punto importante es verificar las identidades con un multifactor authentication con un un multifactor de autenticación que me permita a mí pues mantener una postura de seguridad adecuada sabemos en distintos estudios que uno de los vectores más utilizados y que más retorno de inversión le representan a los atacantes son los vectores de ataque hacia la identidad y muchos de ellos suceden por la falta de controles básicos como es el multifactor authentication nosotros desde Microsoft siempre promovemos y alentamos a nuestros clientes que utilicen estos mecanismos porque de verdad pueden ser la diferencia entre ser atacado y sufrir una brecha de seguridad importante y no y no serlo entonces es algo fundamental que cualquier organización debe de adoptar y que hoy existen todos los mecanismos y que existen muchas posibilidades para que se pueda hacer el tercer punto tiene que ver con el control de acceso este control de acceso debe de hacerse de manera inteligente con políticas basadas en el riesgo ya no podemos solamente depender como decía de un usuario y una contraseña incluso si la contraseña es robusta sabemos hoy que con los grandes poderes de cómputo que existen en la nube y en otros mecanismos prácticamente se puede descifrar cualquier tipo de contraseña aunque tenga estos estas variaciones y estas recomendaciones en cuanto a la complejidad de las contraseñas es por eso que también dentro de Microsoft estamos digamos transitando hacia este concepto de passwordless de no contener de no tener passwords para poder acceder a nuestras aplicaciones y utilizar mecanismos modernos que existen como los temas biométricos por ejemplo entonces este control de acceso tiene que ser un control de acceso inteligente basado en el perfil del usuario que el usuario solamente puede acceder a los recursos que por su función necesite y en esa medida vamos a poder mantener nuevamente esta parte de seguridad y por supuesto el cuarto que tiene que ver un poco con lo mismo es reforzar este concepto del mínimo privilegio a través de un gobierno de la identidad y de los accesos sólidos tenemos que gobernar tenemos que diseñar políticas y mecanismos de vigilancia que nos permitan identificar si las políticas de seguridad y de control de acceso que estamos estableciendo son las adecuadas primero para permitir que la productividad de nuestros colaboradores sea la adecuada y segundo que podamos identificar proactivamente cualquier violación o intento de violación a nuestras políticas de acceso hacia otros dispositivos hacia otras aplicaciones o hacia la infraestructura el siguiente dominio tiene que ver con las dispositivos como decíamos una identidad se tiene que digamos materializar a través de un dispositivo ¿cierto? entonces en este dominio o en este control lo que necesitamos es permitir el acceso a la información solamente aquellos dispositivos que cumplan con las políticas de seguridad y con las relaciones de confianza que nosotros como organización hemos definido ¿ok? primero que nada necesitamos tener una visibilidad de la salud y del cumplimiento de los dispositivos que van a acceder a nuestros recursos organizacionales tenemos que validar primero que sean dispositivos que cumplen con los mínimos parámetros de seguridad como puede ser que tenga instalado pues una una protección contra amenazas que por supuesto esté actualizada que tenga versiones de sistema operativo autorizadas por la organización que tenga todos los parches de seguridad e incluso otro tipo de atributos como puede ser la geolocalización que un dispositivo que está en una zona geográfica donde mi negocio no tiene ningún tipo de relación ningún tipo de actividad pues preferiblemente contener o tener como parte de una lista blanca o de una lista negra ciertas regiones donde pudiera representar algún tipo de riesgo ¿no? ese tipo de cosas que se deben de validar después el segundo punto es restringir los accesos de dispositivos vulnerables o comprometidos una vez teniendo esa vigilancia de la salud del dispositivo pues podemos tomar acciones o debemos tomar acciones en sentido de que si hemos identificado que por alguna situación este dispositivo no cumple con las políticas de seguridad en términos de cumplimiento o identificamos que hay una amenaza algún tipo de malware algún tipo de actividad maliciosa que estamos detectando dentro de ese dispositivo pues evidentemente no permitirle el acceso y poderlo contener de manera que no pueda impactarnos y no nos pueda representar una amenaza ¿no? y aquí algo muy importante es mantener el equilibrio entre los dispositivos que puedan ser de nuestros colaboradores en esas estrategias de brain your own device y por supuesto cómo permitimos el acceso a nuestras aplicaciones corporativas y a nuestra información corporativa ¿no? afortunadamente las tecnologías hoy nos permiten de una manera muy eficiente poder ejecutar este balance de tal manera que protejamos por un lado la privacidad de nuestros usuarios y por otro lado proteger los recursos organizacionales y el tercer punto tiene que ver también con este tema de cómo reforzamos nuestras políticas de seguridad en los dispositivos hablando de dispositivos móviles sí pero también de dispositivos de escritorio e incluso servidores en esta época sabemos que uno de los principales retos que enfrentan nuestras organizaciones es la complejidad ¿por qué? porque tenemos distintas aplicaciones distintas soluciones que muchas de ellas no se hablan no se integran y que eso representa un gran esfuerzo a nivel de gestión y a nivel de monitoreo de los equipos que se encargan de estas actividades es por eso que la tecnología nuevamente nos ofrece estos mecanismos para poder gestionar cualquier dispositivo no importa si es móvil no importa si está conectada a mi red corporativa o si está desde internet o está en un data center on premise o en la nube yo voy a poder gestionar de manera centralizada y aplicar políticas corporativas de manera transversal a todo ese ecosistema de dispositivos muy bien el siguiente el siguiente dominio tiene que ver con las aplicaciones en las aplicaciones tenemos que asegurar que estas aplicaciones estén disponibles por supuesto que estén visibles y que estén seguras y para ello primeramente tenemos que hacer un discovery tenemos que hacer un descubrimiento de todas las aplicaciones que existen en nuestros ecosistemas por la gran facilidad tanto de contratación y como de usabilidad que muchas aplicaciones en modalidad software as a service existen en el mercado muchas áreas de negocios de muchas organizaciones se les hace fácil adquirir contratar este tipo de aplicaciones y muchas veces las áreas de seguridad o las áreas de tecnología de información no tienen esa visibilidad de que esas aplicaciones fueron contratadas y que ahora forman parte del ecosistema tecnológico de una organización es lo que se le conoce como shadow IT es por ello que es relevante muy importante tener los mecanismos que nos permitan y que nos avisen de que cierta aplicación o que cierto servicio se está incorporando o está incorporado a nuestro ecosistema tecnológico ok una vez que tenemos esa visibilidad necesitamos habilitar políticas que nos permitan eso proteger esos activos proteger la información muchas veces al tener esta facilidad de contratación de estas aplicaciones pues también al estar fuera de la vigilancia y del gobierno de las áreas correspondientes pues se puede comprometer información del negocio de usuarios o incluso de clientes y necesitamos mecanismos que nos permitan proteger esa información aún y cuando vivan fuera de nuestro ecosistema tecnológico en una nube que obviamente nosotros no controlamos y no podemos acceder digamos a la administración de los recursos tecnológicos y computacionales de ese entorno de cloud entonces es por eso que debemos de considerar este tipo de tecnologías que nos ayude primero a tener esa visibilidad pero también aplicar políticas aún fuera de nuestro entorno on premises a nubes que puedan estar colaborando con nosotros pero que las políticas se definan desde la organización tres proteger esa información establecer mecanismos de etiquetado y de clasificación de información que nos permitan pues hacer un enforcement de las políticas organizacionales que nosotros podamos proteger esa información aún y cuando exista en otra en otra nube en otro entorno tecnológico distinto al nuestro y por supuesto que esta estas aplicaciones puedan estar protegidas con estos mecanismos de gestión de riesgos que podamos identificar posibles amenazas también y sobre todo en estos ambientes multicloud como decía previamente una de las estrategias que se están adoptando con mayor velocidad pues es la adopción de distintos vendors de nube que en esencia pues nos van a permitir tener mayor portabilidad nos van a permitir tener mayor cobertura poder distribuir los riesgos y esos conceptos están perfectamente bien sustentados pero también es importante decir que estos entornos multicloud nos pueden traer complejidad porque ahora tenemos que administrar n cantidad de nubes tenemos que validar n cantidad de controles y como sabemos pues cada vendor le da su propio sentido le da la su propia forma de aplicar o de gestionar la seguridad en los distintos entornos entonces esto se vuelve un reto importante que hay que considerar y que hay que tenerlo pues claramente identificado el siguiente pilar tiene que ver con la infraestructura ok entonces cuando hablamos de infraestructura estamos refiriéndonos a la parte de servidores que pueden ser virtualizados o pueden estar directamente en la nube o incluso en estos nuevos modelos de contenedores o incluso en estos servicios de plataforma como servicio que ofrecen los distintos proveedores de nube entonces es importante fortalecer las defensas la detección y la respuesta contra amenazas en tiempo real primeramente tenemos que hablar de una alineación en la estrategia de segmentación basado en estos mecanismos de control de acceso basados en roles ok entonces nuestra estrategia y nuestra forma de aplicar este concepto de ser otros tiene que empezar por esa segregación y esa definición de roles y esos accesos con base en esos roles también el siguiente punto es hablar de una eficiente forma de aplicar fixes de seguridad actualizaciones de seguridad a esa infraestructura sabemos que en muchas organizaciones cuesta trabajo por lo complejo o por distintas situaciones operativas aplicar en cuanto sale un parche de seguridad necesitar pasar por un proceso que muchas veces lleva tiempo y que esos tiempos también representan ventanas que los hackers o que los atacantes pueden utilizar en entornos cloud esto ha sido un un gran ha sido revelador que en estos entornos cloud pues ya la capacidad la flexibilidad que nos ofrece la nube nos puede permitir habilitar entornos digamos no productivos de una manera muy rápida muy eficiente probar las los fixes las actualizaciones de seguridad en estos entornos y validar pues que no tenga un impacto hacia la operación entonces esto ya lo podemos realmente habilitar y es importante también pues tener estos mecanismos de manera transversal donde podamos hacer un una una digamos mandar estas actualizaciones de manera masiva de tal manera que esto pueda utilizar nuestro proceso y por supuesto el tercer punto utilizar tecnologías que nos permitan monitorear ataques y anomalías en tiempo real esto es súper importante porque sabemos que hoy los atacantes envían ataques en tiempo máquina y muchas veces nuestras respuestas en tiempo humano y hay una grave y clara desventaja que tenemos los que defendemos contra los que atacan y es importante también decir que hoy existen estas tecnologías que nos permiten hacer una detección y una respuesta también en tiempo máquina eso es algo que hay que considerar como parte de nuestra estrategia y como parte de este modelo de Zero Trust en la red en lo que se refiere a la red pues también tenemos que pensar en movernos al modelo tradicional que muchos de nosotros como profesionales de seguridad hemos implementado durante décadas en donde los controles de seguridad pues están muy asociados a la parte on-premise y aquí una de las digamos de los de la retroalimentación que yo siempre trato de dar a nuestros clientes a nuestros colegas cuando hablamos de cómo la nube hoy es una opción muy válida y viable pues para poder evolucionar tanto en el negocio como en la seguridad pues lo importante uno de los conceptos importantes que siempre me gusta transmitir es que en la nube así como premises se aplican los mismos principios de seguridad los que hemos hablado la parte de segregación la parte de mínimo privilegio la parte de a some bridge existe y se puede aplicar de una manera también tangible en la nube entonces el reto para los profesionales de seguridad es entender cómo hoy hacemos la seguridad y esos principios que aplican en nuestra infraestructura on-premises y cómo se aplican de una manera distinta en la nube porque mientras que en on-premises tenemos acceso a la infraestructura al data center a los servidores a los appliances a las interfaces a los data centers evidentemente en la nube todo eso no existe y nuestra única interacción con esos entornos es un browser lo que tenemos que aprender como profesionales de seguridad es ok cómo aplican la nube los mismos principios que yo aplico on-premises y hay que cerrar esa brecha de conocimiento pero una vez que entendemos y sabemos cómo se aplican esos principios de verdad que podemos tener la certeza de que nuestra postura de seguridad va a ser igual o incluso superior si utilizamos los mecanismos nativos de seguridad que ofrece la nube que son bastantes y en ese sentido pues ya hablamos del tema de la segmentación de la red y de la implementación de estos controles de acceso basados en el rol nuevamente hablamos del tema de tener una detección en tiempo real una protección en tiempo real tenemos que también pensar en la evolución cuando hablamos de protección contra amenazas de estas nuevas tecnologías que han sido la evolución de los antivirus tradicionales que trabajaban bajo firmas o que trabajaban bajo conceptos de análisis heurísticos o incluso de sandboxing tenemos que evolucionar a estas nuevas tecnologías que son los XDR que son herramientas que nos permiten hacer detecciones y respuestas de una manera mucho más eficiente al estar soportadas en tecnologías como inteligencia artificial machine learning y estas nuevas técnicas de comportamiento identificar comportamiento anómalo y con base en la generación inteligente de baselines de seguridad de comportamiento pues poder identificar de manera mucho más eficiente y mucho más rápida posibles anomalías que se salgan de estos modelos y estos baselines entonces es importante pensar en esa parte y por supuesto también hablando de la detección pensar en estas nuevas tecnologías de analítica de seguridad que han sido la evolución de los CIEM el CIEM tradicional en donde por muchos años nos ha ha sido una herramienta muy valiosa para poder hacer correlación de eventos y tratar de identificar mucho más rápido posibles amenazas pues ahora con estas nuevas tecnologías nuevamente machine learning la inteligencia artificial nos permiten ser mucho más predictivos de automatizar y hacer automatizar mucho el análisis que los digamos la gente dedicada al SOC la gente de monitoreo tenía que hacer de manera manual hoy estas tecnologías nos permiten hacer mucho más eficiente esa parte de análisis y por supuesto en estos enfoques de plataforma que hoy existen en el mercado que Microsoft ofrece uno de los más competitivos tener la posibilidad de aplicar respuestas de acuerdo a ciertas amenazas de una manera mucho más automatizada que si yo estoy identificando una amenaza en la identidad que a lo mejor alguien está intentando hacer un password spray que yo de manera inteligente y automatizada pueda estar identificando las cuentas y poniéndolas en un modo de cuarentena o agregando un tercer factor de autenticación y que al mismo tiempo yo a mi endpoint te mande la alerta de que hay cierto comportamiento que a lo mejor es algún tipo de ataque conocido y verificar que los indicadores de compromiso o incluso la firma esté actualizada y que al mismo tiempo pueda en mi perímetro hacia servicios SAS habilitar estas digamos políticas en donde yo pueda incluso en cierto momento restringir ciertos accesos a ciertos servicios SAS que los indicadores de compromiso me den indicios de que está comprometido en fin este es el tipo de cosas que hoy la tecnología y la tecnología de Microsoft nos permite hacer para poder hacer frente a este tipo de amenazas y por supuesto que nunca está de más y que es un control que sigue estando vigente es la protección y la inscripción en tu end sabemos que no solamente podemos proteger la información o encriptar o cifrar la información que viaja a través del internet o a través de nuestros distintos aplicaciones sino que tenemos que proteger esa información tanto en la etapa de procesamiento como en la etapa de almacenamiento y hoy la nube con ese gran poder de cómputo con ese gran poder de procesamiento que existe que era uno de los grandes retos que teníamos en infraestructuras off-premises de que la inscripción absorbía demasiado recursos bueno eso ya no es un impedimento y la nube nos ha ayudado a sortear ese inconveniente y poder hacer este tipo de mecanismos de descifrado mucho más transversales mucho más eficientes y obviamente que esto nos permita proteger de mejor manera nuestros recursos y por último hablar de la data que al final es uno o es el activo más importante para las organizaciones en una estadística que hemos identificado sabemos que más del 88% de las organizaciones no están seguras de que están protegiendo adecuadamente su información entonces esto se vuelve en uno de los temas más relevantes y en los tomadores de decisión cuando están pensando cuando están adquiriendo esta estrategia de moverse a la nube una una de las grandes preocupaciones es la protección de los datos cierto y más por este gran auge que hoy vemos en términos de mucha regulación en términos de la protección de los datos personales la protección de la información de clientes de proveedores etcétera tanto a nivel internacional como regulaciones locales esto hace que esta preocupación de la alta dirección pues sea no solamente justificada sino que sea una de las cosas que están en el top of mind de estos ejecutivos entonces aquí el principio Zero Trust que Microsoft promueve es la protección de esa información sensitiva donde quiera que viva y donde quiera que viaje otra vez hablamos de Zero Trust como este concepto de donde todo está interconectado y tenemos que vivir en un mundo este eso conectado unos entre otros entonces el primer paso que que nosotros proponemos desde Microsoft es descubrimiento y clasificación de esa información basada en la sensitividad de la misma esto quiere decir que con base en las regulaciones que a cada organización le aplique y los distintos niveles de clasificación de información que mejor digamos que mejor se adapte a las necesidades de la organización en esa medida la tecnología nos tiene que ayudar primeramente a hacer un descubrimiento y un inventario de toda esa información yo cuando platico con colegas concisos de diferentes empresas de diferentes sectores una de las grandes preocupaciones es cómo automatizo mi proceso de detección de información porque hoy por hoy muchas organizaciones ejecutan este proceso de manera manual y en organizaciones grandes de miles de empleados donde existe muchísima infraestructura cientos de servidores en donde tenemos este tipo de enfoques o de estrategias multicloud se vuelve realmente un gran reto identificar toda la información que existe en ese ecosistema tecnológico tan complejo necesitamos nuevamente que la tecnología nos ayude que estos mecanismos inteligentes permitan hacer una identificación incluso una clasificación con base en los requerimientos y con base en las políticas que nosotros definimos eso ya es posible hacerlo el segundo punto es ok una vez que identifiqué y clasifiqué mi información es cómo protejo esa información porque no solamente es identificarla y decir este documento que tiene estas características es confidencial o es reservado o el nivel de clasificaciones que ustedes tengan sino que qué significa eso en la realidad ese documento al ser confidencial o reservado qué controles debe cumplir qué características debe de mantener entonces si yo defino que este documento que a lo mejor es un documento financiero no puede salir a otra área dentro de mi organización aunque yo en papel haya definido esa política cómo hago el enforcement en la vida real en mi ambiente tecnológico y eso es lo impresionante hoy existen estos mecanismos para poder hacer ese tipo de enforcement de políticas de seguridad que no permitas enviar la información por correo electrónico o por una carpeta de red o a través de un servicio de gestión de información en la nube o que incluso en estos mecanismos de colaboración como el que hoy estamos utilizando que yo no pueda a través de estos publicar o mostrar información confidencial y esto supera por mucho este concepto de data loss prevention tiene que ver con un tema de cómo voy a proteger la información en distintos en distintas canchas en distintos lados donde la información está circulando afortunadamente tenemos los mecanismos nuevamente que nos van a permitir hacer ese informe de manera muy puntual y por último la visibilidad yo necesito como organización no solamente garantizar que la seguridad de la información se está dando de manera correcta sino también de mostrar cumplimiento porque otra vez muchas de nuestros negocios muchas de nuestras industrias están altamente regulados y necesitamos mostrar ese cumplimiento ante distintas instancias ante distintos reguladores nacionales internacionales incluso en nuestros procesos internos pues existen áreas de auditoría interna que tenemos que mostrar cómo estamos protegiendo y cómo estamos digamos monitoreando e identificando posibles violaciones a las políticas de seguridad y cómo le vamos a dar un tratamiento adecuado a esas violaciones y es por eso que dentro de este ecosistema y dentro de esta oferta de Zero Trust y de seguridad y compliance de Microsoft tenemos mecanismos que nos ayudan en tiempo real a ver posibles violaciones de seguridad a generar reportería que nos permita no solamente dejar la evidencia para fines legales o para fines digamos contractuales o regulatorios sino que también nos permitan pues generar investigaciones ante escenarios pues más complejos que se puedan estar dando dentro de la organización y que esto nos ayude insisto a poder mostrar un cumplimiento muy digamos enfocado en las necesidades reales de nuestra organización y esto pues va a ayudar muchísimo a las organizaciones a proteger correctamente su información y poder generar estos mecanismos que les permita pues ser mucho más eficientes y mucho más seguros y por último hablando de esta visibilidad pues necesitamos precisamente evolucionar herramientas que nos permitan tener una visibilidad transversal 360 grados y no solamente de ambientes tecnológicos de una tecnología específica como puede ser Microsoft sino que nos permita también tener esa visibilidad en estos ecosistemas multicloud de los que hemos hablado entonces la oferta que Microsoft tiene en ese sentido es una oferta muy interesante de integración en donde nosotros tenemos la capacidad de implementar diversos controles en distintos ambientes no Microsoft y con ello garantizar o ayudar a nuestros clientes a que tengan la mayor cobertura a la mayor visibilidad y la mayor centralización en la gestión que le permita pues atender y llegar de una manera mucho más enfocada a estos conceptos de ser otros como el que hemos platicado esta mañana como conclusión me gustaría simplemente pues decir que nosotros como profesionales de seguridad y agradezco nuevamente este espacio que me permite interactuar y aportar a la comunidad y a mis colegas y amigos que como profesionales de seguridad tenemos que evolucionar también que tenemos que estar pendiente de lo que está pasando en términos de tecnología en términos de tendencias en términos de cómo los negocios hoy están operando como hoy la pandemia nos ha dejado grandes lecciones en el sentido de que una empresa digamos una empresa que tiene capacidades tecnológicas avanzadas y que ha transitado estos procesos de transformación digital son las empresas que fueron más resilientes al tema de la pandemia y eso nos tiene que obligar también a cambiar nuestros paradigmas de que la seguridad así como avanza la tecnología los negocios la conectividad el mundo digital nosotros como profesionales de seguridad también tenemos que estar al día en ver cómo podemos evolucionar nuestras estrategias de seguridad cómo adoptamos estos nuevos modelos de inteligencia estos nuevos modelos de analítica de seguridad para construir modelos predictivos probablemente esto suene utópico o suene como algo de ciencia ficción pero créanme que es una realidad y que hoy en día los atacantes lo usan y nosotros muchas veces como defensores estamos uno o dos pasos atrás entonces mi invitación es a que podamos como comunidad construir conocimiento construir experiencias construir y compartir este tipo de conceptos y que esto nos permita a todos ser pues mucho más ágiles mucho más enfocados y más actualizados en estos temas tan relevantes que hoy es el tema de ciberseguridad muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias al al Texas Cyber Summit por esta oportunidad espero que haya sido de interés y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias y que tengan un excelente día que nos vemos un saludo en un saludo que nos vemos